Ok, estamos grabando, ¿verdad? Esto es Mambo Mambo, gracias Oye, Maritoba Es una baila que se baila con su haga, papá Es una baila bacana Ubica, Ken Diego Medi Rami Mambo bacano Esta baila como que le falta guitarra, ¿verdad? Chibi Dame guitarra Un pasto ya sin aguanto, un pasto ya sin leque Y eso te pasa por pocas faltas Vuela feca Que se quieta Un pasto ya sin aguanto, un pasto ya sin leque Y eso te pasa por pocas faltas Vuela feca Para la banda Manzana chula Oye, que lo que Yo ando a la luz pa' que aprenda como es Te puse frenos pa' que aprenda a respetar Que tú no sirves pa' nada De ahí tú te me das Que no quiero saber nada La, 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 la Oh, oh Primón de muerte Tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas Tú te quedas Te pasaste de fresca Mujeres como tú Ya no se le peta Por eso fue que te di bandola Sigo bajando mamaguana Y tu Coca-Cola Chupi Pero no lo como hice Date cuenta que tú estás bregando con el rame Y que esto es bueno, eso es triste, tiene crisis Si tú eres una loca vieja, tú me diónda y sin panty Oh, oh, oh Oh, oh, oh Buena feca Que se quieta Tu Coca-Cola si no ha roto, Coca-Cola si me quedo, eso te pasa por bocas, falta Buena feca Toda banda Pero miren a esta Buscando que la moja y que le doy con la chacleta Date mansa, que tú no me alcanzas Que ama a otra muchacha pa' que baje toda esa panza Uy, yo sé que a ti te pica Yo comiendo game y tú comiendo pica pica Rana, es que conmigo tú no ganas Juntate un tinte pa' quitarte toda esa cana Tú te quedas 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 Ahí va, ahí va, ahí va Blah, 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 eso es lo tuyo Yo no cojo cuerdas contigo, cucuyo Hey, ¿qué te pasa, Frito-Lay? Cuéntate, Betay, ya llegó la ley, ok Voy y te lo admito Que si te mira mucho, yo vomito Tú eres un maco privando en zapito Tú eres una loca vieja, to' idiotas Dicen No, 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 no Eso te pasa por un poca falta Buena feca A la banda Ese tema Lo ha dedicado a las mujeres Que hablan un tro de Pupu Un tro de Pupuza Mujeres Todas quito curarme con ustedes Dios lo loco ¿Y quiénes son estos tigres? Dique mini rabi